La geofísica Hablemos en esta ocasión un poco de lo que es la sismología. Es una rama de la geofísica que se encarga del estudio de terremotos y la propagación de las ondas mecánicas o síspicas que se generan en el interior y superficie de la Tierra, tales como los maremotos, los tsunamis y las vibraciones previas a las erupciones volcánicas. Para cuantificar o medir el tamaño de un temblor se utilizan las escalas de magnitud e intensidad. La más popular fue la escala de Richard, que está relacionada con la energía que se libera durante un temblor y, desde luego, la escala de Mercari o de intensidad no muy popular esta última y que estudia los daños y efectos provocados en las edificaciones. En México, entre 1910 y 1923, se instalaron nueve estaciones sismológicas mecánicas autónomas. La central fue instalada en Tacubaya, en la Ciudad de México, y las foráneas en las ciudades de Oaxaca, Mérida, Chihuahua, Veracruz, Guadalajara, Monterrey y Zacatecas. Estos sismógrafos aún operan y constituyen probablemente el sistema más antiguo de América y antiguo de forma continua. Cuando hay un sismo de magnitud considerable, las rocas cercanas a la zona de ruptura están sujetas a un reacomodo y, durante este proceso, se generan sismos conocidos como réplicas. Siempre, amigas, amigos, hay que estar al pendiente de la sismología.